Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Les traigo un nuevo video sobre preguntas y respuestas que les pedí a mis compañeros que hicieran aquí y pues los voy a contestar. Vamos allá. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta nadar y cantar, aunque no lo hago tan bien, pero... Segunda pregunta, ¿qué le puedo regalar a mi mamá este 10 de mayo? Porque, bueno, yo lo que le regalaría a mi mamá son cartas diciéndole lo mucho que la amo y aparte hacer algo creativo de nosotros mismos porque algo comprado es como que X. Tú tienes que tener mucha imaginación y regalarle algo. ¿Qué decidiste hacer a un canal en YouTube? Es una forma de expresarme, eso siento yo, para saber si alguien más comparte mismas ideas. ¿Crees que las personas pueden lograr lo que quieren? Sí. Si te esfuerzas, lo lograrás. Quince pregunta, ¿cuál fue tu primer apodo? No tuve un apodo en sí, pero me llamaban beca. Sexta pregunta, ¿cuál es el nombre de tu primer video? San Valentín, 14 de febrero. Séptima pregunta, ¿crees que Raura suceda algún día? Sí, Austin. Bueno, en el programa que veía de Austin y Ali se veían súper bonita pareja, no sé, pero sí, creo que así. ¿Cuál es tu canción favorita de Austin Mahone y qué piensas de él? Austin Mahone surgió de YouTube y eso me agrada porque hay muchas personas que han surgido de YouTube y son súper buena onda, pienso yo. Y pues una canción favorita no tengo porque no lo conozco en sí y no he oído sus canciones, pero puedo checar algunas canciones para saber. ¿Crees que los pandicornios existen? Sí, existen los pandicornios. ¿Podrías conseguir el cómic de Pinkamena o Pinkamena? No. ¿Qué es lo que te gusta comer más? Me gusta el sushi, me gusta la pizza y... Creo que eso es todo. Esta pregunta está rarita, pero ¿quién es tu crush? ¿Cruish? No tengo. No, no tengo. Puede ser algún famoso. Creo que es Chris Hemsworth o Liam Hemsworth porque me encantan esos hermanos. Pero creo que eso es todo. ¿Alguna vez harás algo malo en la escuela? Posata. Mándame saludos. Hola, Hatsiri. No, no pienso hacerlo. ¿Tu mamá sabe que haces videos? ¿Qué opina? Sí, sí sabe que hago videos. Y opina que tengo que seguir obviamente con la escuela, que no me tengo que distraer. Y, pues, si quiero lograr algo, tengo que cumplirlo bien. Y, oh, se me olvidaba. Saludos a Valeria Lomán. ¿Qué opinas de los youtubers y cuál fue tu inspiración? Los youtubers me encantan porque ellos, casi todos los que yo veo, son mi inspiración porque son buenos haciendo su trabajo. Hacen sonreír a la gente, reír, no sé. Cuando están tristes, los chicos ven los videos de los youtubers que están suscritos y les sacan al menos una sonrisa. Es lo que más me emociona, que al menos a alguna persona, pues, yo podría sacarle una sonrisa, no sé. Pero, eso es lo bueno. ¿Me regalas un gato? Mejor un ecozombie. Será difícil encontrarlo, pero vere. Y la última pregunta y la más random es, ¿tienes audífonos? Sí, sí tengo audífonos. Fueron las preguntas y, pues, espero que les haya gustado. Y mando saludos a Diana, Laura, Nylea, Hat City, Valeria Lomán, Azul, Cielo, Azul, Cielo. Lee dice, Hugo, Carla, Julio, Romina y Maffer. Aquí les dejo mis redes sociales, es Instagram, Twitter. En Twitter casi no estoy haciendo muchas cosas, pero ahí me pueden seguir y yo checaré de vez en cuando. Instagram, he subido varias imágenes que me han gustado y, pues, ahí le pueden dar her, no sé. Y, pues, aquí abajo, se suscriben, por favor, si quieren, si no, no están, o sí también. Y aquí, también le pueden dar like, también si les gustó. Y pueden compartirle a muchos, muchos amigos. Les mando muchos besos. Y espero que se la pasen bien. Chau, chau.